Tenemos en línea a un diputado de la ciudad, muy joven, de 31 años, Francisco Loupias. ¿Cómo andas, Francisco? Carlos Marquez, te hablo. Estoy con Bruno Tiniña en el estudio y con Dayana en los controles. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien por mi parte. Bueno. ¿Cómo te llevas con el fútbol, vos? Bueno, primero quiero, obviamente, agradecerles el espacio, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo en la radio, que, bueno, me parecía importante remarcarlo. A ver, relación con el fútbol, desde muy pequeño, casi familiar la cuestión, sobre todo ligado a lo que tiene que ver con los clubes de barrio, que es un espacio que creo fundamental para la ciudad de Buenos Aires, no solamente desde lo deportivo, sino fundamentalmente desde lo social, desde la cuestión que tiene que ver con la contención, en espacios que son muy importantes para la familia y demás cuestiones. Así que, la verdad que sí, desde muy chico, muy ligado al tema. Bueno, antes de meternos en temas vinculados a tu actividad actual, a tu rol y demás, te vamos a llevar a diciembre del 2022. Te tocó caer en una sección que utilizamos cada asado para una persona, que se llama el penal de Montiel. Escuché en audio de 40 segundos y después te vamos a preguntar qué estabas haciendo en ese momento. Perfecto. Ahí va Montiel. Foto, historia. Y en la bomba. Ahí va Montiel, esta es la ilusión. De todos los argentinos. Otero es. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. ¿Qué estabas haciendo ese día que se ganó el Mundial? Ese día estaba en la casa de mi primo, como muchas veces vemos los partidos, pero bueno, en este caso era claramente algo muy distinto. Por mi edad, obviamente, nunca había visto a la selección argentina campeón del mundo. Y la verdad que una alegría enorme y además un equipo que transmite muchas de las cosas que no transmitían otros equipos a lo largo de lo que fuimos viendo de la selección. Y que además, hoy pasan los años y la Argentina es actual campeón del mundo y bicampeón de América, cosa que la verdad no imaginábamos, ni en los mejores sueños. Así que obviamente, como todos los argentinos, y los argentinos además que les gusta mucho el fútbol, muy contentos por la hazaña que viene haciendo Argentina y sobre todo por el partido contra Francia en Catar. Y vos como militante político, desde la juventud radical, ¿cómo analizaste después, supongo, el fenómeno de masas que se dio en la Argentina en ese momento? La verdad, impresionante, como te decía, muchas generaciones que no habían vivido ese momento. Como siempre en Argentina, que no suele darnos mayores alegrías desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y demás, creo que cada una de estas hazañas que ocurren son motivo para festejar y en Argentina esto se festeja mucho más que en otros lados, que tiene que ver por un lado, obviamente, con la importancia que le damos al fútbol en Argentina históricamente, pero por otro lado esa necesidad del argentino de festejar, ¿no? Está muy bien. Para los oyentes, Francisco integra la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, está en una cantidad de comisiones infernal, la mayoría están vinculadas al humanismo, a la condición humana, están en juicio en este tiempo político que nos toca desde diciembre. Comunicación, derechos humanos, antidiscriminación, educación, ciencia, tecnología, salud, vivienda. Antes de meternos en lo que estás haciendo, sos un joven diputado muy activo en proyectos y demás, ¿cómo es intentar mejorar la calidad de vida de una población como la de esta ciudad, que somos 3 millones más, algunos cuantos millones más, que vienen a trabajar por día, en una especie de contratiempo histórico, ¿verdad? No sé si estoy acertado. Sí, sí, coincido. Pero, a ver, esta legislatura es una legislatura muy distinta a la que fue el año pasado y los anteriores años, porque es una legislatura en donde el oficialismo porteño, el PRO, digamos, no tiene la mayoría suficiente para sacar leyes por su propio esfuerzo y entusiasmo, sino que es una legislatura que tiene que llevar más consensos y discusiones. Entonces, yo eso, desde el primer punto de vista, lo veo como algo muy positivo en términos de, no tengo dudas que el consenso entre los distintos espacios políticos y las distintas miradas van a llevar a mejores resultados. Incluso es una legislatura en la que, si bien van pocos meses, se están discutiendo temas que generan un impacto interesante en la población y, por supuesto, nosotros intentamos, desde nuestro lugar, desde nuestro bloque, que todas esas leyes que salgan de la legislatura sean, por supuesto, para el bien ciudadano. Venimos trabajando desde las distintas comisiones, el radicalismo tiene legisladores en absolutamente todas las comisiones, con algunas presidencias, y desde ese lugar, con otros espacios políticos con quienes compartimos campaña y demás, como es el caso de confianza pública y el caso del socialismo, venimos trabajando en conjunto para llevar las mejores leyes al recinto y que, bueno, sean aprobadas para ir mejorando todos los días la calidad de la Ciudad de Buenos Aires, que todos los días se va actualizando. Obviamente que se están tratando muchos temas que hace unos años no tenían ningún tipo de importancia porque no estaba esa problemática, como es el caso, por ejemplo, de la ludopatía. No me quiero empezar a meter en los proyectos, pero para dar un marco general de lo que estamos viendo en este momento. No, está muy bien que lo hagas. Y nosotros tenemos la lógica de no interrumpir a quien le tiramos un tema, preguntamos, porque lo importante es que escuchen qué es lo que tienen para decir a quienes invitamos. 31 años y hijo de la democracia pleno sos vos, que claramente naciste en democracia, como dijo la vez pasada otro legislador, no tienen un minuto de saber lo que es una situación excepcional en el país. Lo que es. Cuando se ve un presente en el que se discute o se niega el cambio climático, se ataca a las minorías, se van cerrando programas nacionales de asistencia en medicamentos o en apoyos. Esto es personal, digo, como militante pre-83, ¿no? Digo, se ve que la agenda de movilidad social y de nuevos derechos que se fueron consagrando intenta ser como mínimo cuestionada, cuando no directamente desfinanciada, cuando no demonizada. Me parece importante preguntarte ¿cómo considerás vos o tu generación que esto hay que abordarlo? Te sumo un ítem más a la lista que dice de cuestiones que tiene que ver con la reciente visita de diputados nacionales a cárceles federales para visitar a represores condenados. Que por supuesto nosotros desde el radicalismo, no solo que lo condenamos desde el territorio, sino que también lo condenamos desde nuestros roles, ¿no? En la legislatura presentamos un proyecto que repudia esa visita, entendiendo que no es una visita simplemente casual, sino que por supuesto dentro del gobierno de Libertad Avanza, que por supuesto no son todos, pero que sí hay un sector que claramente apoya a este grupo de represores y por eso obviamente le dan el lugar que le dan. Nosotros desde el radicalismo tenemos muy claro cuáles son nuestras banderas, que son las banderas históricas del radicalismo que nunca vamos a bajar, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que tiene que ver con el no ataque a la libertad de prensa, a la institucionalidad, al respeto a la constitución y obviamente a la real libertad que creemos que es la libertad en donde todos nosotros podemos hacer todo lo que nos parezca siempre y cuando, por supuesto, eso no genere algo negativo en nuestros pares, ¿no? Entonces, la verdad que muy preocupados por esa situación, porque claramente se están discutiendo algunas cuestiones que nosotros creíamos que no se iban a volver a discutir y también lo vemos como una oportunidad en algún punto para volver a remarcar y profundizar los valores del radicalismo que no tengo dudas que son los que la gente necesita, la sociedad necesita, en un momento en donde no hay que dejar de decir que ni ley gana las elecciones porque es la realidad que había un hartazgo absoluto por la política tradicional, con clara razón, porque obviamente la política no ha dado en estos últimos años respuestas a la sociedad, que básicamente es el primer objetivo que tiene que tener la política. Así que, desde el radicalismo, promoviendo como siempre los valores y entendiendo que es la mejor forma de poder llegar a una sociedad que pueda volver a tener esta cuestión de ascendencia social, aportando a la educación pública, a la salud pública, que son los valores que entendemos que son cruciales para que una sociedad sea buena y que también se está atacando desde muchos sectores. La realidad es que nunca pensamos, y eso que no hemos tenido gobiernos buenos a lo largo de los años, pero nunca pensamos que se iba a volver a descalificar de la manera que se descalifica a la educación pública, por ejemplo, sobre todo en el caso de las universidades nacionales. Con lo cual, ahí trabajando desde todos los sectores del radicalismo, tanto desde la legislatura como obviamente desde la mesa del Comité Capital, desde los comités comunales, los comuneros, la militancia, la organización de trabajadores radicales, la franja morada y los distintos espacios donde el radicalismo tiene peso para seguir llevando este mensaje. Y entender y hacer, e intentar entender y que entiendan los funcionarios nacionales que la sociedad o gran parte de la sociedad no votó a Javier Milei por estos aspectos, sino que lo votó por otros aspectos. Incluso, en muchas de las encuestas que nosotros estuvimos haciendo y viendo, mostraba que de cada 10 votantes de Milei, 9 no estaban, o mejor dicho, estaban a favor de la educación pública. Entonces, ahí es donde el gobierno debería prender las alertas y entender que no fueron votados por estas cuestiones, sino que fueron votados por otras, y encarar el gobierno de esa forma. Vos sabés, Juan, que necesitaba la opinión, en realidad me interesa la opinión de los más jóvenes todo el tiempo, sobre esta, y me parece que difundirla es central. Por sobrevivencia, en esto no hay ni oportunismo ni soberbia, no hay manera de pensar en una Argentina virtuosa, corrémonos un poco de los sellos, de las pertenencias partidarias, cuando quien conduce a toda la nación, vos lo acabás de decir recién en los últimos 30 segundos, que tiene que pensar en el total, en el 100% de la población, confronta sistemáticamente con otra parte de la sociedad, y más cuando confronta contra derechos personalísimos. Digo, la movilidad social en la Argentina, prácticamente lo único que le ha quedado firme en los últimos años es justamente la posibilidad del acceso a la educación pública de calidad gratuita universitaria. Te diría que casi lo único. ¿Cómo va a ser la política para poder encontrar un camino superador de una realidad violenta? La verdad que vivimos una realidad violenta, no sé cómo lo estás pensando, o cómo lo están pensando tu generación. No, seguro, a ver, en primer lugar yo creo que tiene que haber un ordenamiento de la política. Hoy, la verdad que la política se encuentra muy movilizada en cuanto a lo que tiene que ver con la alianza de partidos políticos, seguramente, bien saben, hay mucho ruido con respecto a estas cuestiones. Yo creo que, en primer lugar, tiene que haber un ordenamiento en cuanto a las relaciones políticas y a las alianzas partidarias para que se puedan dar el año que viene ofertas electorales que la gente le dé ganas de votar. Eso, en primer lugar, que eso tiene que ver, por supuesto, con generar buenos candidatos, en primer lugar, porque creo que la visión de la sociedad entre los partidos políticos ha decaído en los últimos largos años, con lo cual tenemos que seguir trabajando para generar candidatos que le demuestren a la gente que tengan el liderazgo suficiente para que puedan llevar esas transformaciones. Porque, digo, si no, nos vamos a quedar simplemente en cuestiones discursivas, pero tenemos que entender también que, obviamente, para poder llevar adelante todos los objetivos que nosotros tenemos, tenemos que ganar elecciones, tenemos que formar parte de los gobiernos para poder llevar adelante nuestros objetivos. En los últimos años, nosotros venimos siendo, por lo menos desde la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los gobiernos nacionales, opositores. Hemos sido opositores al kirchnerismo porque creemos que claramente no han llevado a la sociedad a buen puerto, lo mismo que, en este caso, con Javier Milei, que, si bien parecen espacios distintos, también creemos que, en algún punto, son dos caras de la misma moneda, ¿no? En cuanto a un montón de ítems que te puedo nombrar que tienen que ver con el ataque a la libertad de prensa, a la institucionalidad, a los datos de pobreza, a la falta de presupuesto en la salud y en la educación pública, que, por supuesto, este gobierno los profundiza porque ya directamente cuestiones ideológicas y discursivas en la campaña ya decían que iba a ir en contra de estos espacios, a la confrontación puntualmente al que piensa distinto, ¿no? Entonces, creemos que claramente tenemos que crear una alternativa distinta de cara a la sociedad para que sea nutritiva, pero que, por otro lado, la gente, como te decía antes, tenga, vea esas ganas de votar no porque no quiere votar lo otro, sino porque ve en nuestro espacio y en otros espacios, independientemente de cuál sea, la posibilidad de llevar políticas públicas que sean las correctas y que lleven adelante a este país y a esta ciudad. Así que, esto para hacer un, rápidamente un escenario de lo que veo. Claramente. Te quería hacer una pregunta puntual sobre la ciudad que está vinculada a algo que vino ocurriendo en el área de salud y que todavía trascendió con poca repercusión. ¿Viste que cerraron un área de neurocirugía en el Santa Lucía? Sí. ¿Qué está pasando con la salud pública en la ciudad? Que hay un ojo puesto en, no sé si en una reformulación por parte del jefe de gobierno Jorge Macri o una cuestión de índole presupuestaria. A ver, en principio, por supuesto, yo no quiero hacerme cargo de las definiciones que pueda tener el gobierno de la ciudad. Si lo que te puedo... Ni te lo vamos a pedir, tranquilo. Está muy bien, no. ¿Cuál es nuestra mirada con respecto a eso? Nosotros, entre otros temas, hay dos que creemos que son fundamentales para esto que venimos hablando, que son, por un lado, la salud pública y la educación pública. Nosotros exigimos, desde la Unión Cívica Radical y desde el bloque de la legislatura, que el presupuesto a salud sea mucho más grande que el que viene siendo. También entendiendo que en la ciudad de Buenos Aires, independientemente de muchas fallas que hay con el tema, está por encima, claramente, al resto de los demás distritos y esto, digo, no hay que dejar de decirlo. Esto obviamente tiene un montón de variantes, es la ciudad capital del país y eso obviamente también tiene un motivo, pero sin ningún lugar a dudas que el radicalismo hubiese tomado otra mirada con respecto al tema de la salud pública, incluso en la campaña que llevaba Martín Lustó como jefe de gobierno, estaba dentro de nuestras prioridades absolutas, la creación de más exact, el mejoramiento de los hospitales actuales, la creación de hospitales, de los CPI, de un montón de áreas que creemos que claramente podrían funcionar mejor. Bueno, Bahía, hay una cuestión un poco compleja hoy día porque es real que es absolutamente mejorable el sistema de salud de la ciudad, 30 y pico de hospitales en un territorio chico, 18 que construyó la nación en su momento y que heredó la ciudad y siempre han habido modelos, en una época fueron por especialidad, otros fueron todos de agudos, la verdad que nunca funcionó. Creo, pero quería preguntarte también esto, hay una mirada de no competir en el nivel de excelencia de la salud y educación con el sector privado en la ciudad. Sí. No sé si lo puedo expresar con claridad. A ver, no sería para nada difícil que la ciudad de Buenos Aires generara un sistema de educación preescolar que compita con la posibilidad o con la cuestión de depender directamente de que un matrimonio joven mande las criaturas y gaste una fortuna por mes en una en jardines o lo que fuera. Pero esta cuestión no se define de esta manera. La verdad que cuando uno mira los recursos de la ciudad dice francamente no hay ninguna razón para que ningún hospital de la ciudad no tenga edilicia y en infraestructura lo que tiene no sé, el sanatorio de los arcos. y lo digo en serio no sé cómo lo ves vos. No, por supuesto. No, no, fundamentalmente es así y sobre todo entendiendo el nivel de los profesionales que hay en los hospitales públicos. Entonces, creo que eso es lo más complicado de todo que es tener la materia prima que en este caso son los hospitales los profesionales de la salud que eso ya lo tiene la República Argentina y lo tiene la Ciudad de Buenos Aires en los hospitales nacionales que están en la ciudad y en los hospitales que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando uno tiene ya ese instrumento que es la gran cantidad de profesionales más que capacitados que hay en el rubro simplemente queda la definición política y la decisión política de aportar el presupuesto necesario para que como bien vos decís los hospitales de la ciudad sean todos los días un poco mejor. Lo mismo pasa con las escuelas. La verdad que en estos últimos años ha mejorado la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver sobre todo con la educación primaria que venía en una decadencia absoluta. La realidad es que está muy lejos de ser lo que era la educación pública que nos enseñaron nuestros padres incluso a la que yo fui. Hoy, como vos decías, como bien decías, hoy una familia si tiene algo de dinero para mandar a su hijo a la escuela privada lo va a hacer independientemente de algunas escuelas públicas que son especializadas en algunas temáticas los colegios técnicos y además la realidad es esa que vos decías que hoy una familia prefiere enviar a sus hijos a colegios parroquiales o a colegios 100% privados antes que a la escuela pública. Bueno, lo mismo que antes que te decía con respecto a los hospitales. Nosotros desde el radicalismo creemos claramente que es el espacio donde más presupuesto tiene que haber porque es claramente el lugar de ascendencia social por excelencia a lo largo de la historia no solo del país sino del mundo y Argentina ha sido un faro histórico en cuanto a lo que tiene que ver con la educación pública a esto que muchas veces se dice del hijo del obrero que pudo ir a estudiar a la escuela pública y hoy es profesional lo mismo con la Universidad de Buenos Aires hoy la Universidad de Buenos Aires se encuentra ranqueada dentro de las mejores del mundo y dentro de las mejores de Latinoamérica entonces creo que es un valor que no podemos dejar pasar no podemos desperdiciar y tenemos que poner desde los distintos gobiernos el presupuesto que haya que poner para no solo poder mantenerlo sino que todos los años sea de mayor calidad La última que te vamos a hacer hoy antes de hacértela queremos decirte que este espacio está abierto cuando quieras informar algo para entrevistarte o para que nos mandes una nota lo que fuese ¿Cómo te...? Gracias, gracias Vas a tener 35 años cuando termine tu mandato ¿verdad? Sí así es ¿Qué deseas haber hecho en estos cuatro años como diputado de la ciudad? ¿Qué desearías en ese momento haber logrado? En principio es la tarea por excelencia del legislador espero haber legislado correctamente en cuanto a a la calidad de los proyectos que proponga que se traten pero fundamentalmente yo entiendo la política desde el lugar desde el punto de vista colectivo y no individual y creo que desde la legislatura tenemos un desafío desde el radicalismo y desde nuestro interbloque para mejorar como vos decías al principio la calidad de vida de los ciudadanos y nosotros en estos años mejoramos fuertemente la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y allernamos las leyes con las nuevas problemáticas yo voy a estar muy satisfecho independientemente si sean míos los proyectos sean de mi bloque o sean de otros bloques ahí el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires pero también a nivel nacional y provincial tiene algo muy claro que es que nosotros no somos ni opositores porque sí y ante todo pero que tampoco si somos aliados de un gobierno vamos a votar y avanzar en proyectos en los que no estemos de acuerdo y creo que ese es por excelencia lo más importante que veo acá estos tres años y medio que tienen de gestión te mandamos un abrazo gracias por tu tiempo Francisco ha sido un placer gracias que anden bien hasta luego hasta luego hasta luego